Con la tradicional ceremonia de las banderas, que tiene lugar en la ciudad de Bayamo Monumento Nacional, inició la decimooctava edición de la Primavera Teatral, evento que reúne en este territorio a diversos colectivos del país y del mundo. Han llegado a la ciudad de Bayamo para participar y que sea una lluvia de títeres, de teatro, en toda la ciudad, en todos los teatros de la ciudad. El Guiñol Pequeño Príncipe, agrupación anfitriona y que celebra su aniversario 40, presentó en la Plaza del Himno fragmentos de la obra Una Ciudad, Una Historia, que incluye una versión de la primera obra literaria del país, Espejo de Paciencia. Dedicado también al Bicentenario del Natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, los participantes visitaron además el Museo Casa Natal del Padre de la Patria, que exhibe un nuevo montaje museográfico. Bayamo en coche recorrieron los participantes en un pasacalle cargado de tradiciones y colorido primaveral que culminó en el Teatro Bayamo, donde fueron develadas las letras en mármol de los nombres de los artistas Armando Morales, Premio Nacional de Teatro, y Rubiel Cruz, actor fundador del colectivo teatral Gran Má. Hasta el 26 de mayo ocurrirán aquí conferencias, talleres, expoventa de libros y artesanías, y por supuesto diversas presentaciones teatrales en Bayamo y Manzanillo. Desde Gran Má, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!